Comenzamos con la solución de la ecuación. Tenemos una ecuación donde aparecen denominadores. Básicamente existen dos maneras de resolver esta ecuación. Una opción es sacar el denominador común, es decir, el mínimo común múltiplo de estos denominadores. Para aquellos que están acostumbrados al cálculo del mínimo común múltiplo, simplemente sacan el mínimo común múltiplo de 3, 4 y 12 y multiplican toda la ecuación por ese mínimo. Aquellos que no recuerdan el cálculo del mínimo común múltiplo, también lo pueden resolver, en este caso ayudándonos también de la calculadora. Procedemos de esta segunda manera. Para ello lo que tenemos que hacer es separar cada una de estas fracciones, que son fracciones donde tenemos x-2 en el numerador y 3 en el denominador en dos fracciones homogéneas, x tercios menos 2 tercios. Entonces tenemos en nuestra pregunta, al separar x-2 entre 3 en dos fracciones, escribimos x tercios menos 2 tercios. En el caso de este menos hay que tener un especial cuidado, porque este menos en realidad está afectando a toda la fracción. Entonces el menos le cambia el signo a 3x doceavos y también le cambia el signo a menos 4 doceavos. Entonces 3x doceavos debe salir negativo. Y menos 4 sobre 12 también se le debe cambiar el signo. Si le cambiamos el signo a menos 4 entre 12 queda más 4 sobre 12. Al lado derecho tenemos x cuartos menos 6 cuartos. Esto es simplemente una ecuación de primer grado. Toda la parte literal pasa al lado izquierdo. x tercios ya está en el lado izquierdo. Se queda allí. Menos 3x doceavos también está en el lado izquierdo de la igualdad. Pero x cuartos está al lado derecho. Pasa al lado izquierdo con signo cambiado. Es decir, con signo negativo. ¿Qué tenemos al lado derecho? Tenemos menos 6 cuartos. Y menos 2 tercios. Que pasa como más 2 tercios del lado izquierdo al lado derecho. Y 4 doceavos pasa como menos 4 doceavos. El siguiente paso implica el uso de la calculadora. Tenemos, buscamos nuestra calculadora. Tenemos nuestra calculadora. En este caso, sobre todo, lo que va a ser necesario es el uso de la tecla fraccionaria. Entonces, ubiquen la tecla fraccionaria en su calculadora. Y escriban, en este caso, 1 tercio menos 3 doceavos menos 1 cuarto. Es decir, vamos a operar la parte numérica que corresponde al coeficiente de x. Yo lo hago con mi calculadora y opero 1 tercio menos 3 doceavos menos 1 cuarto. La ventaja es que la calculadora ya nos da la respuesta de este resultado, que es menos 1 sexto. Ese menos 1 sexto es el coeficiente de x. Por lo tanto, vamos a tener menos 1 sexto de x, que sería menos x sextos. Lo mismo hacemos con la parte derecha de la operación. Borramos la pantalla de la calculadora y escribimos menos 6 cuartos más 2 tercios menos 4 doceavos. Eso me da menos 7 sextos. Eso es lo que escribimos en la parte derecha. Acá el sexto se puede anular. Ambos serían negativos y tendríamos menos x igual a menos 7. Pero si menos x es igual a menos 7, los negativos también se pueden anular. Y me daría un resultado de x igual a 7. Esta sería la respuesta final de la pregunta.